¿Qué es el Departamento de Arauca? En este caso, desde las intervenciones colectivas que hace la unidad de salud, las heces presentes en el Departamento de Arauca, es importantísimo seguir incidiendo para que las zonas rurales, las zonas dispersas también tengan el acompañamiento idóneo de estas personas que hacen ese servicio. Y también evitan esas tragedias en las familias. En el Departamento de Arauca se tienen fundaciones que trabajan a Honoren, sin embargo, está fallando la institucionalidad en fortalecer los lazos para que los niños, jóvenes, adultos, porque todas las edades ha venido afectando este flagelo del suicidio y esa salud mental que está con muchas dificultades. El Departamento de Arauca tiene un rezago en materia de empleabilidad. Adultos, en promedio 36 personas mueren en el Departamento de Arauca, las estadísticas lo dicen. En un momento fue preocupante la situación en el Departamento de Arauca, hace poco dos años, niños, niños de 7, 8, 11 años. Entonces, la invitación es al Ministerio de Salud, a la Unidad de Salud Departamental de los diferentes departamentos, a esa importancia de que se trabaje desde los hogares, que se trabaje en el entorno escolar, que se trabaje en el entorno laboral, que se trabaje en la calle. Porque muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo con las personas. Por otro lado, decirles que es fundamental también hacer un acompañamiento a los territorios como es las zonas rurales, las mujeres, los hombres. Como bien indican las estadísticas, son un número importante en el cual, en el caso del Departamento de Arauca, un territorio llanero donde muchas veces evitan de expresar ese sentimiento y se cohiben y de esta manera están acabando con su vida. Por eso, la invitación es, ya que está aquí el señor Ministro de Salud, es por favor, debemos fortalecer esos escenarios donde beneficien el bienestar de los habitantes de nuestro país y por supuesto del Departamento de Arauca, que por cierto, también tenemos dificultades en materia de orden público.